A volar a dormir, a dormir, a dormir, a dormir con el daño de Vax, lo que pega Es que es una locura el daño que tiene, pero mirad esa vida, pero mirad la vida, pero que pega hermano Colócate auriculares, manito Y buena gente, ¿qué le va? Bienvenido en un video de Moa y Lece, bienvenido en un video de este canal Acá estamos de nuevo en una nueva edición Y en el video que tenemos, sí, sí, el mejor Vaxia del mundo Y sí, como a ustedes les gusta, sé que los gameplay de tanque tienen una repercusión distinta en el canal Porque no suele haber muchos, ya que es complicado encontrar un buen gameplay de tanque Y cuando suelo subir alguno, tiene que ser lo más épico de lo más épico Bueno, en el día de hoy van a ver el meta, como todo el mundo lo conoce Del Vaxia Jungla, para los que sean nuevos en el juego o nunca se han experimentado tener en contra o de aliado un Vaxia Jungla Básicamente es la peor pesadilla que te puedes encontrar Lo digo en serio, o sea, lo malo que tiene de tener en contra un Vaxia Jungla Es que se arma como se armaría un Vaxia tanque Solamente que la gran, gran, grandísima diferencia es que se fedea muchísimo más rápido O sea, se arma la build del Vaxia tanque mucho más rápido A nivel de que claro, es minuto 8 y el brother ya tiene la build completa Ya que la build de tanque vale mucho menos que la build de daño en este caso Suponiendo mágico, porque Vaxia hace daño mágico Pero Vaxia rinde mil veces más con una build de tanque que con una build de daño mágico Por ende, Vaxia de Jungla es una locura Y aún hoy en día, por algo este es el top número 1 del mundo Que está en gloria mítica, lo sigo usando Sigue rindiendo Así que sin más, lo hago con el quinceanísimo gameplay Y pido disculpas de antemano Por no haber subido gameplay en el día de ayer Como pueden notarme en la voz No es la misma de siempre Resulta que, bueno Ustedes saben que cuando tengo la voz jodida Trato de grabar igual Pero literalmente ayer no tenía voz Así que no podía grabar Porque no había voz No había, no había, no existía Nunca en la vida me pasó De quedarme al 100% sin voz Pero esta vez, las cuerdas vocales me dijeron no Así que nada, ahora sí He vuelto Esperemos mañana estar aún mejor Y nada, sin más, lo hago con el tinsano gameplay Del mejor Vaxia del mundo Jugando de Jungla No olvides en las redes sociales Unirse al grupo de Whatsapp y Discord Donde estoy yo y aviso cada vez que subo video nuevo Y también seguirme en Instagram Todas las redes sociales en la descripción Síganme o te juro que voy Y acá tenemos gente El mejor Vaxia del mundo Uy, uy, uy Cuidadiño Cuidadiño Deleteado Terila Arrancó Uchi la partida Le metió daño a Naná Y la Naná está diciendo Brother Pero pará Si es minuto Si recién arranca la partida Ter brother Porque el tiro al fuego Tan agresivo Viene Farsa Deleteando a Bueno, uno por uno Uno por uno Daño verdadero De la pasiva De Rafaela Y a dormir la Farsa ¿Por qué? Para mí Mi punto de vista El hecho de que aparezca El nombre Del OK Entre paréntesis En este caso Leila Que apareció cuando puso La señal Lana Para mí no debería aparecer O sea, directamente La voz Es como que queda medio Medio raro Por ejemplo A veces parece Transformer Tal cosa Bueno, bueno Le va a meter Le va a meter Al Panaclou Y el Clou corriendo Y la vida de Baxia Y no le bajan Y no le bajan Y muere Y le roba Al Ulti Valentino Termina muriendo A mano De Rafaela Le salta Le meta La primera Se va Para el lobby Cuatro Uno Descobre A buscar Al Panacai Puede que sí Y el Akai Diciendo Brother De acá Me la aspiro Vampiro De acá Me la aspiro Vampiro Terila Metiendo la Primerinha Lo sigue Sigue limpiando El Baxia Ok La ulti De Farsa Uy Nana Nana Correr Nana Pasiva Activa 3 Si se la activo Lesbirro Y el tiro El fuego Uy Yo creo Yo creo Que Farsa Ahí Se precipitó El tiro Al fuego De Farsa No estuvo mal Fue a donde Debía ir Pero claro Nana Aún estaba Compasiva Nana Aún estaba Compasiva La ulti De Brody Y a buscar Le mete daño Valentina 3 Valentina 3 Para el lobby Lo quiera Clau Lo quiera Clau Lo quiera Clau Lo quiera Clau 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 En 3 Clau En 2 Clau En 1 Clau En 1 Viene Farsa Tratar De ayudar Pero no puede Doble Quinde El Pan Venga Siña Viene El acá Y no lo puede Ni agarrar GG GG Increíblemente Vaxia Jungla Aún sigue siendo Meta Vaxia Jungla Y que meta Y que meta El daño El daño A la tortuga Hermano El daño A la tortuga No 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 What the fuck Se No es que No es que Destruya a la tortuga Es que la tortuga No tiene Ni un Porcentaje De posibilidad Ante Vaxia De posibilidad De durar Más de 10 segundos No de posibilidad De otra cosa Claramente De durar un poco No 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 Es que la borra La borra Bueno bueno Le viene a entrar Y le va a entrar La quiere Por el costado Valentina Y Valentina Y Valentina Y Valentina Para que te traje Viene por el costado Le quieren entrar Pero no pueden Pero no pueden Eh Terizla metiendo Puñetazos A todos lados A ver Terizla dentro De todo Es un oponente Relativamente Bueno Para Vaxia Más aún Creo que Vaxia Está En otro level Del tier list O sea Un buen Vaxia Como el que estamos Viendo acá Jugando el rol De jungla Como debe ser jugado No haciendo tonterías Ni nada Eso Yo creo que Es imposible Completamente O sea Completamente Bueno Se hizo el red Y ahora va por el blue Y ahora va por el blue Y encima el daño Con la velocidad Con la que se hace jungla No tiene sentido No, no, no No acaba de gastar La retri No acaba de gastar No, no, no Es que tiene una locura De daño Tiene una locura De daño Pero brutal Uy, uy Farsa Farsa a volar A dormir A volar A dormir A dormir A dormir A dormir Con el daño De Baxe Lo que pega De Baxe De jungla La viene De letear Doble Killer Hermano Y va la triple Y va la triple Y va la triple Y con la venganciña Se la venganciña Con la venganciña Se la lleva Brody Lo quiera el tío Claudio Y lo quiera Claudio Y lo quiera Claudio Y Claudio ¿Sama a dormir o no? Claudio Que tiene que clavar El ulti Para limpiar Y a seguir Haciendo jungla No A defender La línea de top No, no A hacer jungla No, es increíble O sea Va con emblema De tanque Va con emblema De tanque Y eso hace Que el farmeo De la jungla Por la pasiva Le sea más No, no Es que es una locura El daño que tiene Pero mirá esa vida Pero mirá esa vida Pero que pega Hermano No, no, no Dejate de joder Dejate de joder No me quiero cruzar En la vida Un Baxe así Prefiero seguir cruzándome Todos los Baxe de tanque Que me sigo cruzando Que serán buenos Pero no son nada Que ver con este Serán lo que sea Pero nada que ver Con este tipo Nada que ver Con este tipo Que miedo Cruzarte un bicho Si es que no lo puedes matar O sea Seamos realistas Chicos La build que se está armando Acá de Baxia Es la misma build Que se arma en los de tanque O sea No cambia en nada No es que Ah, no, no, no Se está armando 75 Alas sangrientas No, no, no Chicos Se está armando La misma build Que se arma en todo el mundo Por ende No es la build Es el jugador A ver Cuando traje El torobal de Harley Que dije Usen esta build Ahí si era un gran porcentaje La build Pero en este caso Es el jugador al 100% Y hablando de Claudio Y hablando de Claudio Claudio Derribo Aéreo Activa La venganza Trata de huir Le mete el ulti El Terila Toda la ulti Le conecta No lo mata No, 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 no Pero no lo pueden bajar No lo pueden bajar No lo pueden bajar Traten de bajarlo Y no saben como No saben como No saben como Me encanta Porque solamente Dando vuelta con el saldito Los mantiene A todos en regla Solamente girando Y saltando Hace que los enemigos No se puedan ni acercar Bueno, bueno Viene Valentina Uy, Valentina Valentina Para que te traje Valentina Y otro legendario Eh, se armó El casquito Cinturón de trueno Y a Uy, uy Farsa Farsa a volar o dormir A volar o dormir A dormir Otro legendario Y otra vez Y otra kill Y otra vez Y otra kill Y no lo pueden matar No lo pueden matar La vida, la vida, la vida La vida No lo pueden bajar, eh No lo pueden bajar No hay manera No hay manera No hay manera No hay manera De que lo maten Lo digo en serio O sea No, 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 no No pueden No pueden No pueden No pueden Y no pueden Y encima, claro Al tener el casco este Se le cura solo No hace falta Ni que baquee Ni que junglee Nada, GG Me parece que la va a ganar, eh Y la va a ganar Y la va a ganar Y la va a ganar La quiere a Valentina 3 Una última kill Puede ser que sí Puede ser que no La va a buscar por arriba La quiere por el costado Le van a meter daño Derriba a la parte de acá Y sigue recuperando vida Lo va a buscar Otra kill Otro legendario Y mete daño 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 GG, boy Ese, sí Andame, sí Para el mejor Vaxia del mundo GG Un monstruo Un monstruo Un monstruo Un monstruo Un monstruo El mejor Vaxia del mundo Sin duda 13.2 de score 13.1 de 10 KDA de 23 12 minutos GG GG Así que bien gente Este fue el video Del día de Chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar su rico Y venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que YouTube te avisa Pues te invito A que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas Al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Simple man Ténganse En la fucking bitch Lo que play Juega a 3 Una partida a 3 Rach Chau